¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Como ya sabéis, estamos en este Ritaneu, que es donde va a empezar nuestro viaje en furgo. Lo que visteis ayer, al final del vídeo, era la entrada al pueblo. Se ve guapo porque se veía esto que tengo aquí, al fondo. Pero como Vanessa se conoce la zona, me ha dicho, tú espérate, que yo te voy a... Vamos a entrar al pueblo por un sitio que yo me sé. Y fijaos, aquí tenemos río, ahí tenemos más autocaravanas. Sí, pero eso está muy masificado. Esos son de los nuestros. Y fijaos por aquí detrás cómo está. Ya el campanario. Acabamos de pasar por unas casas. Y esas casas se supone que eran de la gente que trabajaba aquí, tirando el tendío eléctrico por la montaña, ¿no? ¿Algo así? Cuéntalo que tú eres la que manejaste. Bueno, pues... Además eran familiares de ellas. Claro, un tío de mi padre, que vive en Barcelona, en Rubí, pues, bueno, ya lo vive el hombre, ya falleció. Pues estuvo muchos años viviendo aquí en el Pirineo, justo al lado del lago que sale en el vídeo de antes. Y después estuvo poniendo toda la electricidad por todas estas montañas y por estos pueblos. Y a toda la gente que trabajaba haciendo eso, pues se ve que le daban una gasa por la zona. Bueno, no sé. O sea, le daban que parar. O sea, le daban que parar. O al menos... Sí, no sé. Pues que si te ponían la gasa, pues estaba de lujo, ¿no? Aunque el trabajo tampoco tenía que ser muy sencillo. Quizás donde están las torres de luz, por ahí arriba, y ahí siguen estando las autocarabanas. Vanessa, dentro de poco tenemos que pillarnos una así. La furgoneta ya se nos queda pequeña. La bajaba el pueblo. Vamos a ir en aquella dirección. Vamos a pasar ahora un puentecito que está precioso, ¿verdad? Y ahora vamos viendo. Aquí es difícil andar mucho y parar poco. Es que está brutal la plaza, ¿eh? Acabamos de dejar atrás el paseo que habéis visto antes. Vanessa, ¿qué es? Ya, qué bonito. A ver. Ya, es muy difícil. Estoy mucho suerte. Me parece la pena sentarse en estos bancos que hay aquí a disfrutar del puente. Ahora vamos a subir por ahí. Vamos a cruzarlo. Resulta que justo aquí, por donde estoy pisando ahora, y debajo de este arco más pequeño, ahí está el grande, pues justo por aquí pasaba agua. Y aquí se venían a limpiar. Todos los días aprendemos algo nuevo. Vanessa lo está leyendo ahora. Es bueno. ¿Qué me voy a decir? De las vistas del puente desde el otro lado. Se supone que antiguamente el puente era... ¿Qué era? Llevaba el Camus Réyal hasta Francia. Casi nada. Pues vamos, si se puede ir por aquí, ¿no? ¿Qué era? ¿Por esta calle? Pues sí, he seguido un poco, pero no vuelve a frente. Vamos para arriba, vente. Claro. Hasta Francia. Venga. Ahí arriba yo diría que ya nos salimos del pueblo. Vanessa, ahí empieza el sendero. Cámbiate las zapatillas, que es así un poco agarre. Escúchame, estás haciendo el trailer, ¿eh? Mira, ven. Te vas a... Ahí va, corriendo. Ya me está sacando ventaja. Fijaos la calle esta por la que me voy a meter. Esta parece que es la que más mantiene su esencia, ¿eh? La que menos restaurada está. Aún así se mantiene de lujo. Está el pueblo súper cuidado y súper limpio. Y básicamente las calles son todas así. Súper estrechas. Todas las paredes de piedra. Guapísimo. Esta parece... Esta se termina. Esta no tiene salida. Bueno, sí, por ahí arriba parece. No sé. Voy a ir... Voy a salirme del pueblo también. A ver si es verdad que ahí se termina. Voy a pillar a Vanessa. Esto no puede ser. ¡Vaneza! Se habrá salido del pueblo de verdad. A lo que ya ha visto ahí detrás. El monte. Mira nada, por ahí viene. ¿De cuánto has hecho la subida? Es monte ya, ¿no? Mira, no parece nada. Mira, ven. A ver. Mira lo que pone aquí para la nieve. Para que no caiga... Mira. ¿Dónde? Ah, ¿el palo ese? El tronco ese como que la sujeta un poco y no cae. No sé. Que sigue el tronco. Pues el tronco ese... Está suelto, ¿no? Ah, no. No, está pillado. Verdad, está pillado con un cable. Mira la salida de la chimenea. Qué gracia esa. Ay. Pues ahí es donde hemos visto, chicos, entrando la leña. Es que se ve que eso es un asador o algo. Mira toda la leña que hay ahí. Casa. Casa. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, mira la barbacoa, la pieza de barbacoa de aquí. Pero que será de un restaurante, dices. Yo no lo sé. Pero esto es muy chulo. La verdad es que está bastante bien preparado. Está muy guay. Sí, al igual es que... Mira, el campanario, si os fijáis, se ve desde todos los sitios. Sí. Vayamos por donde vayamos. Y oír, 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 se escucha... Mirad aquí arriba. Eso sería para los animales, ¿o qué? Estás. Ahí. Qué fuerte. Estoy descubriendo... Es la tercera vez que estoy aquí. Y mira que las otras dos veces estaba hospedada aquí. Quiero decir que el pueblo me lo recorría. Nunca había subido por esta calle. Ya está. Siempre hay una primera vez. Y encima corriendo, ¿eh? Que yo también he venido corriendo. Sí. Aquí ha quedado registrado. Ay, madre. Ay, madre. Vamos abajo, animalillas. Nosotros sí que somos unos animalillos. Pues yo qué quieres que te diga. A mí la calle esta es la que más me ha gustado. De momento. Aún tenemos que ver más, ¿no? El centro, porque esto no es el centro. No, ahora salimos por el puente, cruzamos y llevamos para el centro. Pues venga. No te va a gustar tanto. Llévanos al centro. Ya te digo yo. Mira, otra callecita. Hola. Aquí no se ve el campanario, pero si giramos un poco para la izquierda, pues ahí sigue estando. De ahí venimos. Para no guardar la cámara, está el pueblo. ¿Vamos para el centro? Se va por aquí. Voy bien, ¿no? Es que lo tienen todo súper cuidado. En ese río habría que meter las patas. Eso cuando vengamos a hacer la ruta mañana. Porque mañana vamos a hacer una rutaca buena, ¿eh? Pero por aquí es cerca. Hay un pueblo que está ahí metido en la montaña que se llama Los Disin. Y por en medio de un bosque vamos a llegar a Mongarri. Cuando llegues a Mongarri, a lo mejor te estoy diciendo tanto y te estoy creando tanta expectativa que no te la sorprendes. Pero a mí me lo habían hecho y me quedé loca. Ya no te digo más. Pues nada. Aquí detrás dejamos la calle mayor, pero es que es una calle mayor como la de cualquier pueblo. Y hay mucha gente y muchos bares. Entonces, lo guapo que podíamos ver, ya lo hemos visto, ¿eh? Que es lo que menos ve la gente. Y la fachada de la casa esa. Y la fachada de la casa esa que es del siglo XVII, nada. 1619 ponía, ¿eh? Hemos entrado a un supermercado que hacía más calor dentro del supermercado que en la calle. Bueno, vamos a ir a un par de pueblos ahora, que dice Vanessa, que hay que llegar a ellos por una carretera súper estrecha, pero súper bonita. Están por ahí arriba, si no me equivoco. Lo que pasa es que no se ve. ¿Ve? Ahí sí que se ve. Pues venga, para allá vamos. A seguir viendo pueblecitos de la zona esta. Ahí tenemos. Ahí tenemos al primer pueblecito. ¿Sont o el otro? Son. Después de esta subida. La carretera bien, ¿eh? Sí, ¿no? De momento bien. Yo creo que es al pasar de uno al otro. Este es Son, que estaba a cuatro kilómetros de este Arriganeo. Ya ha asomado por ahí. A ver, a la curva lo vemos. Son pueblos pequeñitos, pero con mucho encanto. Ahora vais a ver. Como podéis ver, en este tipo de pueblos casi siempre es igual. La iglesia con su campanario y al lado el cementerio. Ahí se ven las cruces. Íbamos a entrar, pero nos quedamos aquí. Porque se ve que ahora cobran entradas. Pues nada. ¿Qué? Había una chica cantando dentro. Pero súper bien. Parecía que estaban dando misa o algo. Parecía un coro. Cantaba súper bien. O bueno, se puede entrar hasta aquí. Si queréis entrar dentro, hay que pagar dos euros. Pero bueno, como nos hemos asomado a la puerta. La hemos visto. Y lo hemos visto. Pues ya está. Y aquí está la entrada. Mira, hazme una foto. Este pueblo como se llamaba Son. Son. Y el otro es Yo. Pues vamos a bajar por ahí por las calles y a verlo un poco. A mí lo que más me gusta de estos pueblos es la tranquilidad que hay. ¿Has visto? Ahora mismo solo se escucha mi voz y la de Vanessa y los pájaros que hay por aquí. Ahí tenemos una fuente. Yo ya la he probado. A Vanessa no le mola tanto. La he probado y me he lavado las manos. Yo necesito lavarme las manos. Si no, me siento sucio. Y ya me la he lavado. Fijaos el edificio este de aquí atrás. Y vamos a bajar ahora por aquí. Cuando hemos llegado pensaba que el pueblo era más pequeño, pero es más grande de lo que pensaba. Esto aquí prácticamente es como la de Sterry. Sobre todo la parte más antigua de Sterry. Fijaos aquí los dos arcos que tenemos. Esto parece la plaza principal del pueblo, ¿eh? Estador Naito. Es que ahora en verano es la fiesta de la mayoría de pueblos. De por aquí. Antes la gente se ve que era muy baja, ¿no? Porque, a ver. Fijaos. Sí, pues mira. No. Está a medida, ¿eh? Yo mido 1,90, pues esto mide justo dos metros, claro. Antiguamente dirían, ¿qué persona va a medir dos metros? Pues eso. Está guapa, ¿eh? Hemos encontrado el rincón mágico del pueblo. Vente, Vanessa. Esta es la que nos tenemos que pillar nosotros, ¿eh? Mira, que ahí hay buena entrada y buen aparcamiento. Justo a la izquierda arriba he visto yo que paran los autobuses. Y aquí, al lado de la casa, mira, llegamos de correr. Llegamos de correr y, como dice la visopuerta, happy ending. Nos metemos aquí las piernas o el cuerpo entero y luego para la casa. No hace falta ni bicharnos porque ya no habremos quitado la pringa aquí. Flipad, ¿eh? ¡Ja, ja! Es que esta cascada parece que está puesta a posta. No parece que eso lo haya hecho la naturaleza. Claro. Está exagerada, ¿eh? De este pueblo ya nos hemos salido también. Se nos quedan pequeños. Aquí tenemos un cartel que nos indica, pues, al otro pueblo que vamos a ir, que se llama Joe. Tardaríamos una hora andando por este sendero. Pero nosotros vamos a ir con la furgoneta que llegamos antes. Está exagerado. Vayas por donde vayas. Este es el riachuelo que bajaba de donde hemos... de lo que habéis visto antes. Pues ahora hemos venido a la parte baja del pueblo y aquí lo tenemos. Con este puente de piedra. Guapísimo. Los pueblos están brutales. Pero donde esté esto, ¿eh? Está verde hasta el sendero. Todo rodeado de árboles y casi no entra el sol. También es verdad que está un poco nublado. Y ahí está Vanessa. Pues para allá voy yo también. Al final este banco que hemos encontrado antes nos ha gustado y aquí hemos terminado comiendo. Nos hemos hecho algo sencillo, ¿no? La ensalada. Lugares sencillos, cosas sencillas. La ensalada ha preparado aquí el mister, ¿eh? Que llevaba. Llevaba lechuga y ceber, que son la base de toda la ensalada. Llevaba queso fresco y llevaba una mezcla que lleva soja, brote de soja, zanagoria, maíz, el pimiento rojo y parecía que llevaba así como algunas setas, ¿no? Estaba buena. Estaba buena. Yo le he puesto cacahuetes. Ahora lo facilitamos con el café. Ahora me he cogido la taza que está quebrada. ¿Y seguimos, o qué? Pues vamos a ver el otro pueblo y luego nos vamos a ir a un sitio chulo. ¿Has enseñado la tormenta que hay? Hay tormenta. Hay una tormenta, unos truenos y está nublado, está chispeando, pero aquí es así. Ah, luego lo verán. Luego. Venga, porque esto sigue, o sea, no os vayáis. Ahí va. ¿Qué te parece el bosque? Precioso. De un pueblo a otro estamos atravesando. Venga, todas las piedras llenas de... Sí, de musgo. El musgo. Estamos... Bueno, bueno, bueno. Y es que la montaña ahora está todo así de lluvia finita. Qué bonito. Este pueblo está... ¡Ay, madre! Eso es lo mejor. Ni árboles ni nada. Es frío. Frío, frío. Y tú con el aire. Ya ves. Bueno, ahora llegamos al pueblo. Este de primera es impresionado más que el otro. ¿Tiene pinta? O sea, es más pequeño. Qué bonito, tío. Que tanto de nosotros como de este. Mira, ahora vamos a entrar un aparcamiento. No, es que están así porque es que ya para dentro del pueblo no hay. Mira, Joe. Y hay Joe. Vale, ahí. Aquí el aparcamiento. Fuera. Vale, vamos allá. Vamos a enseñaros Joe. Dios. No os hacéis alguna idea. Escuchad. De las ganas que tenía de hacer esto. Los truenos. Estaremos a 17 grados. Estábamos a 18 pero aquí hace más frío, ¿eh? Aquí se está el brujo. Qué bonito el pueblo. De primera se está así como más recogido que el otro, ¿eh? Sí, el fudo este. Mirad. Mirad el cementerio allá abajo. Y allá detrás está el lago, la guingueta donde hemos estado y el cementerio. Sí, aquí el lago es el que sale detrás de la foto del perfil de Vanessa. Ahí está, ¿no? Sí, de esas montañas y todo eso. Vale, ya lleva su chaquetilla que estaba deseando. Vale, vamos a seguir. Ya os digo yo que si me tocase la lotería mañana me compraba una casa aquí. Nos veníamos en verano la Vanessa y yo a vivir aquí todos los años. Y si nos tocase mucho dinero nos comprábamos una aquí y otra en cada sitio que nos cumple. Como siempre el pueblo y su campanario a la entrada. Venga, vamos a perdernos por las callecillas. El sendero que os hemos dicho antes desde Song que venía a Hou. Pues mira, aquí lo tenemos pero al revés. Este es el mismo que va para el otro pueblo pero no lo vamos a hacer. A lo mejor hacemos otro que suba un refugio y me parece que ese será ahí. Refugi Pla de La Font. Refugi Pla de La Font. Aquí lo pone. Una hora cuarenta y cinco. ¿Cómo los bastones y vamos? Son las tres. Llegaríamos a las cinco para volver que se hacen las siete al menos. ¿Y qué? Pero sigue. Ahora lo vemos. Vamos a ver. Bueno, de esta guisa vamos viendo Joe que para mí es uno de los más bonitos. ¿Eh, Óscar? Fijaos qué calle. Apenas eso no lo hagas que eso da mala suerte. ¿Qué? Pero no da mala suerte. No le des vueltas al paraguas. A ver si se nos cruza un gato negro y si hay unas escaleras paso por debajo. Anda. Nos estamos finiquitando al pueblo ya, ¿eh? Qué bonito, tío. Desde el nivel vamos bien. Sí. Estamos pensando dos opciones para acabar el día. Dos opciones y creo que la más acertada va a ser hacer la ruta del bosque del Llergar. Os va a encantar. Yo aquí voy de guiado. Bueno, pues seguid viendo el vídeo. ¿Qué hay? Otra casa, ¿eh? Vamos a ver. Que no se termina. Y luego se puede bajar por otro lado. Sí. Qué chulo. Esta es la mejor situación del pueblo. Arriba alto. Y nadie te molesta. Ya ves. Vamos a ver. A ver qué hay. Ah, ya la bajamos. Así empieza la ruta que quiere hacer Vanessa. Ahí está. Refuge. Plaza de la Font. Vanessa, ¿estás segura? Muy claro. Yo voy a preguntarle otra vez a ver si se echa atrás. A mí, si es en llano, no me llama la atención. Pero esto promete, ¿eh? Tercer intento haciendo aquí pruebas de cómo grabar para que se vea bien. A la tercera va a ir la vencida. Escuchad el sonido. Antes habíamos grabado y solo se nos veía la cabeza. Ahora ya seguro que se nos vea. Escuchad el sonido. Que me he echado aquí una existencia a 20 minutos y Vanessa se ha ido a dar una vuelta y yo no sé lo que habrá hecho. Habrá abierto el grifo por ahí o lo que sea. Y nada, aquí está lloviendo. Sí, de repente. Está hecho por ahí. No sé. No ha hecho por ahí. Es la lluvia. Que está para llover. ¿Qué ruta íbamos a empezar aquí? Íbamos a hacer la ruta que va por el bosque del Yerdar que está aquí detrás el refugio y que lleva hasta la cascada. Es una ruta muy chula porque es así el bosque cerrado y con musgo y muy chula, muy bonita. Bueno, para ver si para. Como todavía son las 5 y media tenemos 5. Y como está cerrado tampoco está muy bajado. Y también ha visto que la ruta que estábamos pensando hacer desde ahí arriba desde Howe o Yow pues también se puede hacer desde aquí abajo. La diferencia es que desde allí eran dos horas y desde aquí tres. Pero bueno, la diferencia tampoco es tan grande. O a ti una hora de más de ruta se está tan larga. Si ya dos horas estaba diciendo ¡Uf! Eso es demasiado. Yo con un 15 minutos tengo suficiente. Así que nada, vamos a ver si para y mientras que no para pues a disfrutar de este sonido que hacía tanto tiempo que no veíamos llover. El caso es que van toda la semana lluvias por las tardes. Lluvia o tormentas un poco. Soy muy bien. Bueno, pues aquí matándonos y disfrutándonos y disfrutando de sonido que ya ni nos acordábamos de cómo era. Aquí lo tenemos. Ya ha dejado de llover pues hemos salido de la furgo y aunque no lleguemos seguramente a la cascada pero vamos a pillar un poco el sendero por donde se va. ¿Eh? ¿Qué me decías de flipante? El bosque está brutal. Entra. No se ve. Entre los rayos del sol, entre los árboles que es una pasada. Voy a tener que poner el flash. Y va para arriba. Si no llegamos ahora hasta la cascada mañana vamos a la cascada y luego subimos al refugio. Y nos pegamos toda la mañana por aquí. Voy a pegar una vuelta a 360. Le estoy diciendo a Vanessa que si viviésemos aquí y tuviese que entrenar aquí no me hacía una serie. Me hacía 60 series. Y si tuviese que hacer 70 hacía 80. O sea, más, esto es exagerado, ¿eh? Si te quedas en silencio ya flipas. Solo se escucha el sonido pues ahora mismo de las gotas del agua que están en los árboles. ¿Eh? Flipas. No sé, este bosque es que es así todo de musgo. Mira. Mira ahí todo. Es porque no entra la luz porque si tú te das cuenta desde fuera cuando hemos dejado el coche los abetos son súper espesos. O sea, está todo muy pegado. Entonces no permite que entre tanta luz entran rayos y genera aquí una humedad y un microclima o como se llame y hace que esté todo así. Es molt bonito. Lo que mola es que mira. Sí, está señalizado. Sí. Bueno, ahora lo estamos viendo así con lluvia, nublado, haciéndose de noche. ¿Lo qué? Aquí he intentado hacer una chota. Ahí refugiarse, sí. Bueno, pues si nos pilla la noche pues aquí. Mira, te vienes aquí a tu derecha. Te trae la tienda de campaña, la pones ahí en medio. Claro, claro. Y nada, y mañana lo vamos a intentar ver. A veremos mañana si no llueve. Si no, pues lo volvéis a ver así. Vale. Estamos de estreno y el misterio es ahora ver cómo lo enganchamos aquí en el espejo retrovisor. No, no, calla. Mira, 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 mira. Se mete por aquí. Ah, que se engancha ahí. Se mete aquí. Mira, 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 mira. Claro, y tú ahora pillas y ya lo enganchas de aquí del retrovisor. Muévelo si hace falta. Ahí está. ¡Ay, qué pasa! Y ahora este de aquí. Claro, pero si no has suelto... Pues dame, dame el móvil a mí y ponlo tú. Toma. Espérate porque viene justo, ¿eh? Bueno, pues... A ver, a ver si es que no. Tiene que tener truco. No, es que he apretado mucho yo. A ver, voy a quitarlo primero de ahí. Lo meto aquí. Vale, primero hay que meterlo a los laterales. No hace falta eso, ¿no? Y luego... La verdad es que no mucho, ¿verdad? Bueno, y ahora esto... Ahora hay que llevarlo ahí, ¿no? Esto. Eso, al fondo. Mételo. Mira así, ¿ves? Y esto... Al fondo. Flipa. Vale, ¿eh? Aquí lleva como una cuerda gorda que pesa. Ya, ya, ya. Para que llegue al final. Mira las ventanicas como han quedado. Y esa con imanes. Y esa con imanes, mira. ¿Qué te parece? Y la mosca... Esto todo gracias a Tania y Andrés. Que son nuestros amigos furgocampers. Tania y Andrés, este trozo del vídeo es dedicado para vosotros. Este y todo el vídeo entero también. Vale, vamos a hacer la cena. Al final, ¿qué? Se ha tenido que caer en la olla. Si es que de una manera o de otra la liamos. Que no... Es que es un diante. Que está aquí casi nada, ¿eh? Casi nada. Esto está que flipas. Macarrones sin gluten con atún. Es que mañana tenemos dos rutas. Especialidad de la casa. ¿Vamos a darle o qué? Sí. Pues nada. Esperamos que os hayan gustado los pueblos de hoy. Y mañana más. Y mañana ruta por la montaña. ¿Queda mucho? Por ver y por descubrir y por enseñaros. Y por subir. Por subir montañas. Por subir vídeos. También. ¿Escucháis de vez en cuando un clic, clic? Clic, clic. Eso es que está aquí Vanessa con el mando para que nos apague la luz. Venga, vamos a darle. Mañana más. Te pedimos con la cena entre las manos. Adiós. Adiós. ¡Gracias! Gracias.